Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El futbolista hondureño Luis Palma hace historia al anotar su primer gol con el Celtic en la UEFA Champions League el miércoles 25 de octubre en el juego correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos. Cuando se jugaban 28 minutos de partido con el marcador 1x1, Alcatracho le quedó la pelota solo en un costado del área y sin pensarlo, le pegó de derecha al balón para que impactara en el poste y se metiera al fondo de la red. La anotación del hondureño provocó que el Celtic par protagonizara un solo grito y además todo el estadio ovacionó y corrió el nombre del futbolista Catracho, que estaba siendo el 2x1 parcial a favor de su equipo en el juego que finalmente terminaría empatado 2x2. Cabe mencionar que Luis Palma había anotado contra la Lazio en la jornada 2, pero ese gol no contó porque fue anulado por el VAR por posición adelantada, por lo que este fue el primer gol de Luis Palma en la Champions League. Cabe destacar que Luis Palma es el segundo futbolista hondureño que anota en la UEFA Champions League. El anterior fue Andinajar con el Anderlecht en el 2014 contra el Arsenal. Sin duda Luis Palma está dejando muy en alto el nombre de Honduras. Amigos muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video.